¿Por qué Ciudad Vieja es el barrio más seguro del país? ¿Pero es por el sistema de cámaras? El sistema de cámaras ha ayudado muchísimo, sin lugar a dudas que ha ayudado. También políticas asociadas a otras cuestiones, de las cuales nosotros sí somos más protagonistas que en el tema de la seguridad, que es el tema de convivencia. Cuando vos mejorás los vínculos de convivencia, cuando vos eliminás vacíos urbanos, cuando vos generás reactivación comercial de un barrio, esa propia dinámica construye otros vínculos y elimina los elementos de inseguridad o la sensación de inseguridad.